Soy un hombre muy honrado Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila Estamos haciendo esto más en este latín Vamos a tener otras cosas Pero la música latina es nuestro corazón en la cabeza Grabamos las manos y danse ¿Quién va a hacer eso conmigo hoy? ¿Estás listo? Sí, eso es lo que me gusta escuchar Ok, por favor, mi amigo ¡Gracias! 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 De parte, vamos a esperar un poco Porque en México hay muchos latinos Catolicism es muy rosa Cuentos, ¿verdad? Si no entiendes lo que estoy hablando porque si no entiendes lo que estoy hablando Vete la imagen y velo en tu mesa Cuando ganas, tienes que gritar muy difícil ¡Cuestra manera! Alacrán Apache We have the first winner There you go brother, congratulations El Cantarito Gracias Araña La Palma El Alacán Sin Bruder y Men Son Como A time Se expresa A time Somebody In this System You better watch out You better not cry You better not proud I'm asking you why Santa Claus is coming to town Santa Claus Santa Claus is coming to town I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Ok, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!